La novia fiel Si me dije amar ¿Dónde andará mi casa y su hogar? Mi carro de jugar Mi calle de correr ¿Dónde andará la prima que me abrió? ¿Con qué escondió Secretos de ayer? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño te di? ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosas me han de doler? ¿Cuánto gané? 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 Gracias por ver el video.